Probando combos y habilidades de famosos parte 1 Y bueno chicos en esta oportunidad estaré probando el combo de este famoso llamado Rayos SR para jugar en clasificatoria Uno de los mejores combos de habilidades para jugar BR clasificatoria en esta nueva actualización Como primer personaje utilizaremos a Wolfgang Como segundo personaje y habilidad activa utilizaremos al Profesor K Como tercer personaje utilizaremos a Antonio Como cuarto personaje utilizaremos a Nairi Y como mascota el Ayla para ganar caída Y bueno chicos como vieron el combo se ve Insanity para jugar en BR Ahora es mi turno de probarla y ver que tanto sirve este combo Como verán ya me equipe todas las habilidades Para empezar de una con la partida Y también me faltan pocos puntos para subir de rango a 5 estrellas Ahora si me pondré en escuadra y la mandaré para emparejar con gente random Como diría Bart Simpson Amarillo y los plátanos ¡Qué buena espaldeada les di a estos muchachos! Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple Uno pero que tiro No piensen que soy Walker Solo que estas habilidades me dan poderes insanos Recién los camperos saliendo de zona griega Yo buscándolos por todo el mapa que malé chicos ¿Cómo es posible este suceso? Solo quedaba uno y lo estábamos buscando Y cuando Lobby le volé la chompa ¡Pobrecito! Gracha de asesinatos Estaba muy fácil esta partida Así que la mandaré otra para probar bien estas habilidades ¡Qué emoción! Subí puntos con randoms ¡Jijiji! Igualmente la otra partida Jugué con emparejamiento de Garena Para darle más dificultad a este video ¡Mijos! Por ahora todos se ven tranquilos Pero cuando bajemos empezará el desmadre Así que seguiré con un piéndome tranquila Estaba looteando este look tranquilamente Y como les dije Empezaron tus primitos a disparar desde lejos Pero mis reflejos me ayudaron Amarela como veterinaria Que soy jijijija Y esta chica que me espaldea todo rojo Para que se tranquilice El asesinato, Dobby A Yeye con esos tiros Ni Sonia los salvó de irse para el lobby Y bueno chicos Al final de este video Me hice dos bullas seguidos Están muy buenas las habilidades para jugar Se las recomiendo demasiado Deberían probarla Como vieron en el video Me sirvió mucho con los enfrentamientos Comenta de que famosos Quieren que pruebe su combo de habilidades Para jugar en BR ¡Adiósito! ¡Adiósito!